Vamos a conversar en esta mañana con Beatriz de Petris, ella es coordinadora de la carrera de informática en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muy buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Florencia, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en esta mañana queríamos conocer cómo se están preparando desde la carrera de informática para esta feria de carreras que va a ser el 21 y 22 de octubre, tenemos entendido. Sí, digamos la feria de carreras la vamos a hacer tanto en Ushuaia como en Río Grande. Y bueno, nosotros en el tema justamente desde la carrera de sistemas vamos a estar mostrando la oferta académica que tenemos, que es un título de tres años de pregrado de analista programador universitario y la licenciatura en sistemas, que es una carrera de cinco años. La idea es que los alumnos que se acerquen van a poder tanto en Ushuaia como en Río Grande, bueno, conocer el plan de estudios de la carrera, digamos, va a haber docentes, va a haber alumnos, le vamos a contar un poquito qué estamos haciendo y qué tenemos previsto en proyectos de investigación, lo que estamos haciendo, lo que prevemos para ya también arrancar el año próximo. Y bueno, y un poquito contarles la importancia que tiene el estudio de la informática, la necesidad que tiene el país y en general el mundo, ¿no? Ha sido desde hace años ya tanto las ingenierías como las carreras de sistemas e informática han sido declaradas prioritarias por el Ministerio de Educación de la Nación, por el tema de que las ofertas, digamos, del mercado, no llegamos a cubrir lo que el mercado necesita. Y tienen una gran inserción laboral los estudiantes y luego los profesionales, ¿no? Sí, o sea, sí, tienen inserción laboral desde temprano, digamos, o sea, es uno de los temas que a veces nos peleamos con las empresas porque cuando los chicos están ya terminando segundo año y tercero ya tienen inserción laboral, se llevan a los alumnos y bueno, y eso hace a veces que las carreras se hagan mucho más largas de lo que está previsto o alguno de ellos que no se reciban, ¿no? Porque, bueno, en la vorágine laboral no les queda tiempo para terminar la carrera. Pero sí, sí, la inserción laboral te diría que es inmediata por el... Hoy por hoy la informática es una necesidad que vamos a encontrar en cualquier otra disciplina, ¿no? Claro. Y en esta feria de carreras que se va a estar dando a fines de este mes de octubre, mencionabas también que se va a estar contando sobre los proyectos que se trabaja dentro de la carrera de informática. ¿Nos podés contar en cuáles están trabajando actualmente? Sí, bueno, hay dos docentes de un alumno avanzado de la carrera que ya está próximo a recibirse y un docente nuestro han presentado un proyecto donde están trabajando sobre el cultivo de la lechuga de forma hidropónica y controlando, digamos, la parte de luz y la parte de humedad y la parte de nutrientes a través de la computadora. O sea, un pequeño programita que vos podés operar desde una computadora o de un dispositivo móvil, podés hacer el control. Por otro lado, también está previsto un proyecto y ellos ya están trabajando sobre el tema de realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, también tenemos previsto para el año que viene, hemos presentado un proyecto para trabajar en el tema de robótica para los alumnos que recién se inician en la carrera. Sí. Bueno, eso es un poquito lo que estamos previsto para trabajar el año que viene. Bueno, la verdad que propuestas muy interesantes y también que de alguna manera son llamativas y generan la curiosidad, ¿no?, de ir y consultarle a los protagonistas que están investigando en estos temas. Supongo que va a ser también una buena oportunidad, como vos decías al principio, para que los propios estudiantes cuenten sus experiencias y quien tenga ganas de incorporarse a la universidad en este ingreso 2017, escuche de otro joven cómo es esto de pertenecer a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí, 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 mira, y aparte lo importante que ellos sepan que una de las características que tiene la carrera de informática es que si ellos saben inglés, es que esa es una de las, digamos, otra de las puntas de la carrera, la inserción laboral es inmediata no solo en Argentina, es inmediata en el mundo. Yo como ejemplo pongo el viernes pasado se recibió el licenciado Leandro Loiácono, que es un alumno que era de Ushuaia, y cuando estaba ya finalizando los últimos exámenes de su carrera, se fue a radicar a Berlín, en Alemania, por un tema personal, por un gusto, digamos, formó su familia allá. Y bueno, le había quedado pendiente la tesis, la tesis la hizo a distancia con el profesor que estaba a cargo, que estaba en Ushuaia, que era Guillermo Feierger, y bueno, y el viernes vino y defendió su tesis y está trabajando en Berlín sin ningún tipo de problema. Tenemos también otros alumnos que han trabajado a distancia con Estados Unidos, con empresas que lo contratan, o sea, eso es algo que hay que valorar bastante, porque te digo, salvo que si pueden pasar la barrera del idioma, que en este caso es el inglés, porque en el caso de Leandro no sabe alemán, está aprendiendo un poquito como puede el alemán. Claro, imagino, aparte súper difícil también el alemán, ¿no? Claro, me acuerdo cuando él nos comentó de que se quería ir a radicar a Berlín, bueno, nosotros averiguamos porque tenemos contacto con unos profesores que están trabajando allá en la universidad y ahí les preguntamos cómo iba a ser la insensión laboral y me dijo, mira, si sabe inglés, la insensión laboral en informática es inmediata. Y así fue, ¿no? Está trabajando muy bien, muy contento, y bueno, lo pongo de ejemplo porque, digamos, es una característica de la carrera que no todas las otras carreras tienen, ¿no? Si el título tiene validez a nivel mundial sin hacer ningún tipo de trámite ni revalidación. Bueno, ojalá que todos esos profesionales que se formaron en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, también se queden trabajando en el país, ¿no? No, 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 te lo pongo de ejemplo porque, digamos, hoy que vivimos en un mundo tan globalizado, es importante también pensar que vos podés radicarte en Tierra del Fuego o podés radicarte en cualquier otra parte del mundo. Que las oportunidades pueden salir en cualquier lado. La mayor parte de nuestros graduados está radicada en Tierra del Fuego. Te puse este ejemplo por, digamos, como una característica atípica, pero para que demostrarle que pueden insertarse en cualquier parte. Pero bueno, nosotros ya estamos con las carreras de sistemas desde hace años, y bueno, y tanto en Ushuaia, calculo que en Río Grande también, no sé si tenemos algún profesional radicado allá, pero seguramente hay varios profesionales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito del gobierno, trabajando, digamos, en el área de informática, a cargo de los centros de cómputos. Claro, de los organismos públicos y también en empresas privadas. Sí, organismos públicos, privados, en la parte de la docencia. Beatriz. O sea, la diserción laboral es muy amplia. Bien. Mencionabas esto al principio, que la carrera de informática tiene esta posibilidad de hacer tres años con el título, digamos, de graduarse con el título de analista, y bueno, cinco años, obviamente, la licenciatura. ¿Hay muchas personas que optan por hacer estos tres años iniciales y quedarse con ese título? ¿O la mayoría termina la licenciatura? No, yo te diría, digamos, la mayoría, primero termina, que no es un título intermedio, eso quiero dejarlo claro, es un título aparte, lo que pasa es que comparten las materias. Comparten el plan de estudio. Exactamente, los primeros tres años son comunes, en el analista ya tenés el título. Digamos, yo te diría que, salvo pocas excepciones, la mayoría se inscribe en las dos carreras, las va haciendo en paralelo, primero recibe el título de analista, y después, en general, continúa la licenciatura, con un tiempo mucho más laxo. Claro. Digamos, porque ya están trabajando, tienen familia, tienen un montón de obligaciones, pero bueno, se dan cuenta que la licenciatura a la larga les hace falta y la van haciendo mucho más tranquilo. Yo te diría que una gran mayoría continúa la licenciatura. Bien. Bueno, Beatriz, te agradecemos este contacto con la radio de la universidad, con turno mañana. Les deseamos desde aquí también el mayor de los éxitos en esta feria de carreras y vamos a estar promocionando y difundiendo todo lo que desde allí surja. Muchas gracias. No, por favor, buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablamos con Beatriz de Petri.